Música Muy buenas a todos, soy Sergio49 de LiveSquad Estamos aquí en el episodio número 2 de Metro Last Light Donde bueno, lo dejamos aquí Y vamos a seguir con la aventura Ya sabéis que nos atraparon los nazis Estos dos son rojos y se niegan a hablar El tercero parece un comando de la orden Junto a ellos capturamos a un mutante del tamaño de un niño También ha sido entregado al interior Ya lo arreglaré después Y ya esté Sospechoso de mutación No, no, soy normal Dos brazos, dos piernas, diez Ven, lo entienden, soy ciudadano de Hansa Cállate Esto no es Hansa Aquí no eres más que un sospechoso de distribución de genes corrompidos Sí Y este es tu juicio Si las proporciones de tu cráneo son las correctas, podrás irte Si no, eres una abominación Pura ciencia Esto es intolerable Te he dicho que te estés quieto ¿Y bien? Veamos 318 milímetros por 302 Consultemos la tabla Enhorabuena Eres un mutante Sí, ¿no? Pero tenés la cabeza más grande, ¿sabes? A la rampa de la basura Una pregunta fácil ¿Cuál era tu misión en los jardines? Que te den Fascista Voy a contar hasta tres Uno ¡Viva la línea roja! ¡Larga vida al camarada Moxville! Vamos, otro Tres Por favor Por favor Yo Hablaré Hablaré Pero lejos de los otros, ¿de acuerdo? Me matarán si me oyen Lleváoslo a la segunda unidad Por norma El imperio no se inmiscuye en los asuntos de la orden Pero aquí están usted Los rojos y el monstruo Todos en la misma red No me gusta Hable o recibirá un palazo en el cerebro ¡A por el oficial! ¡Eh, tú no! ¡Poma! Se ha conseguido escapar Ha roto las cuerdas Y... Lo ha conseguido Vale ¿Hay algún arma por aquí o algo? No, no Los cubritos nos tenemos que ayudar, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Dame! Ya veo Octitismo 3 Una cerradura por control Vale, pero... Lo que está claro es que la única forma de salir Y a ti con vida es Colaborando Vale En este juego siempre soy más bajo que los demás, ¿eh? Yo no lo entiendo Y es verdad, ¿eh? No sé si os fijáis, pero... En los dos metros pasa lo mismo Venga Dale a la palanca Venga Salgamos pitándote aquí De acuerdo Y luego Cada uno por su lado Venga, va, vale Ves tú primero, ¿no? ¿O qué? Vale ¿Por qué no me dejaba? O sea, ¿qué? Un montón de muertos aquí ¿Ves las tuberías? Ese es su plan de contingencia En caso de motino o fuga No tienen más que abrir la válvula Para convertir esto en una enorme cámara de gas No sé por qué en este metro Los sonidos están un poco... Mal hechos Hay algunos sonidos que se escuchan muy bajos Y... Y otros que se escuchan muy altos Y no sé No lo entiendo Vale, ahora Que la Z es para... Agacharse, pero sin mantenerla Y el control es para mantenerlo O sea que... Ahora Hay que ir por la sombra del mismo ascensor Que gira Vale Bueno, parece que lo has pillado Veamos, veamos Una rejilla Sí, ¿no? Qué bajón No ha cedido ni un pelo Pues nada Por aquí no hay salida Eso seguro Entonces ¿Por dónde vamos ahora? Y si... Y si llamas Eh Súbeme hasta ahí, anda Ah, vale Voy Que de un salto también puedo subir yo, eh Pero bueno, oye Que... No pasa nada Vale Vale Ssshh Toc, toc Escucha, finge que eres un puto ratoncito Al suelo y nada de movimientos bruscos Ahora avancemos con cuidado Vancemos con cuidado Ahora, eh De acuerdo Quieto En verdad Hay más oscuridad de la que parece Solo que, bueno Tengo el brillo subido a... Un montón Para que se vea Vale Vale, vale, vale Pues voy a matarla ¿Qué quieres que te diga? Parece que algo se ha caído Son nazis, eh Al fin y al cabo O sea que Tienen que morir Ahora mi compañero va por ese Vale Y ahora Vamos a darle Él sube por ahí Y yo sube por ahí Ok Ah, vale Si, la de Esta A ver si viene el tío ese Porque Ah, vale Ahora Vamos a intentar Salvar a todo el mundo Abriendo las celdas Creo, eh Creo, eh Vale Vale Pues es que Hemos acabado El turno Pues aquí No se os ha perdido Nada Venga Al barracón Sí Gersuboficial Meh Información Adicional Digamos Ok Yo creo que Estas tuberías Se van a quedar Dentro de nada Creo Creo Vale No hay nadie Hay que desenroscar la bombilla Eso También coger los cuchillos Que tenemos detrás Esos Exactamente Vale A ver si viene El tío Y lo matamos No viene, ¿no? Toma En verdad Me había visto El tío No podía hacer otra cosa O sea Vale No le puedo dar A esta palanca Vale Vale No me van a ver Soy un ninja Vale No No sé Ni lo que he hecho Vale Vale He perdido el cuchillo ¿No? Vale Voy 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 Toma Vale Creo que al final No hemos salvado a la gente Y yo creía que sí Pero bueno Vale Vale Pues como ya Nos ha dicho El relojito Es el indicador De Si nos ven o no Baja Baja Venga Hay que intentar Gastar la menos Munición posible Vale Tengo dipalate esto Pero prefiero La pistola En verdad Una escalerita Vale 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 No se han enterado ¿No? Así me gusta Vale Tengo que esperar ¿O no? No se han enterado ¿No? Tampoco Vale De acuerdo De acuerdo De acuerdo Y si Hago esto Y esto Vale No Soy el amo ¿Eh? Del segilo En verdad Vale Voy por aquí Cojo la La AK Porque esto Como si fuera una AK Vale Y vale Voy 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 Dios Que desesperación Vale Que ropa Vale pues Hemos intentado Escapar Y en teoría Hemos escapado Pero bueno No Bueno Aún queda Aún queda bastante Para escaparse Ya que La base Es muy grande La de los nazis Pero bueno Veis ahora Mientras se pone El texto Este escribiendo El tío habla Y lo va diciendo Pero Con la música No se entiende Una mierda O sea Es que no lo entiendo Y eso que la música Está muy 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 baja Mira Ahora vamos Vestidos de nazis Vale Tabulación Nota Vale Por si alguien Lo quiere ver Página 2 Y Escapo Yo no la voy a leer Porque No son muy importantes O sea Es como Ya digo Información adicional Madre mía Madre mía Imaginaos Si nos pillan Aquí en medio Mira Me interviene Tío es una tía ¿Eh? Ah Joder Y armas suficientes Para borrar A todos los Ah si El imperio nazi Es muy 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 fuerte En este juego Digo Bueno También en su tía Fue en la vida real Pero Mira La misma tía otra vez Se te transporta ¿Sabes? Con nosotros Y esperaos Que delante hay otra ¿Sabes? ¿Para qué dispara? Tío Vale ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Madre mía Madre mía Madre mía Aquí Las fuerzas especiales ¿Sabes? Vaya tela Nuestro compañero Bastante bueno ¿Estás bien? Aguanta 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 Vale Creo que me han dado ¿No? Dios Un nazi Que se rinde Que raro Aguanta 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 Solo un poco más Yo en verdad Lo mataría Porque es que Es un tío Que nos ha visto salir Y sabe A qué dirección Vamos Aunque las vías Solo van a una dirección Pero bueno Ya que no Vale Ya está No voy a gastar más munición Porque no merece la pena Conseguimos lo imposible Ahora debo informar a la orden De que el oscuro ha desaparecido Por lo que es lo mismo Reconocer que he fracasado En la misión Si baja a la letra Yo solo entro Podré Debo dirigirme A la estación De entrar Más cercana Y después aportar El cuarto de general A ver Me mostrará Vale Vamos a Hablarles de la desaparición De De lo oscuro Creo que los hemos despistado Apresurémonos al de arte No hay otro sitio Yo hay que ir ¿No? ¿No? ¿Chubak? ¿Estás bien? ¿Chubak? Un poco más Y me llama Chewaka ¿Sabes? O sea Voy Voy Joder Voy 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 Con la pistolita Porque me mola Bastante Vale Hay que mantener La F Mientras le doy Tenemos que estar Muy atentos Porque Los nazis Pueden estar Por aquí También Ah Voy Eso es Vale Vale Espero Vale Bien Muy bien Un auténtico ninja Llevémoslo al puesto Un auténtico ninja Vale No No Una rata En los respiraderos Atentos Puede haber más Recibido Lo miramos Cierro Vale Solo hay dos pavos ¿No? Esto es un despropósito Una rata comunista En nuestros túneles Él no es quien más me preocupa Está muerto Vale Esos pavos De ahí No me han visto Uno ahí Otro ahí Y otro ahí Vale Vale He cogido mucha munición En verdad Hasta cartuchos Y todo Creo que la voy a necesitar Y bastante Y bastante Me encantaría hacer esto En sigilo Lo digo en serio Pero No sé Si me va a salir Yo quiero intentarlo En una oportunidad Y si no Pues nada ¿Eh? Poma ya Vale Ah mira Este me da la copeta ya Ok Pero quiero ir Con la pistola A ver A ver ¿Dónde está? Ah he perdido la pistola Tío ¿Serio? Entonces no La pistola es sagrada En este juego Vale Por ahí se sube Si voy a ir por aquí Pero Pero ya ¿Qué pasa? Vale He visto algo No sé si ha sido el cadáver Vete anda Vete Vete Vale La luz azul De reloj Indica que nos están viendo Y si no hay luz azul Es que no nos ven ¿Vale? Vale De momento Vamos bien Ahora este me lo cargo ¿Vale? Vale Ya quedan tres ¿Eh? Tres que yo haya visto Cierto No sé si matando a este Se van a enterar Vale Hay más gente ahí Vale Me han visto ¿O no? Es que siempre le doy A la tecla equivocada Os lo juro Le quiero dar a la V Y le doy a A la C Que es lo que lanza el cuchillo Y pierdo cuchillos Tío No sé Soy tonto Tío Espero que no ataquen Los mutantes comunistas Vale No sé si aquí hay alguien Joder Sigue ahí Sí Vaya tela Espero que no me ataquen comunista Este lugar da esa sensación Mierda Uy Vale Ahora sí que te voy a lanzar un cuchillo Pero ya Vale Vente para allá Sería genial Y para ti también Es la forma más fácil De matar O sea Sin duda Voy a quitar todas Las bombillas que hay allá Todas El caldero no se puede ¿No? No Vale Cuando más sigilo Muchísimo mejor Para mí Porque para ello Hay una aquí Justamente aquí Justo eh Vale Espero que no me haya visto Vale Ahora cuando vuelva Entonces es cuando nosotros vamos Y Y lo matamos Solo que ha visto el cadáver Eso es algo malo No Alarma no Alarma no 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 Tiene silenciador O sea No pasa nada Y encima Como solo quedaba este Pues Ni alarma Ni leches Vale Por aquí Por aquí ¿No? Esto por aquí Yo ahora Luz que vea Luz que apago Menos estas Que hay que Dispararles Y como que la munición No está para Disparar a luces O sea No estamos para eso Me rindo Me rindo Dice Mirad donde le clavo el cuchillo ¿Sabéis? Vaya puntería que tengo Vale Esta población No está Vale Me tengo que Que acostumbrar Uy Que acostumbrar Mucho más a A todos los controles De este juego Para así no No cometer Fallos Y demás Vale No hay nadie ¿No? Aquí Eso parece Vamos para allá Otra especie De tubería Esta menos Es tubería Aunque Es algo raro La araña esa Que se ha caído Bueno araña Si se podría llamar así No lo sé Seguro que van a colgar A mí ¿Quién sabe Lo que me hubiera pasado Si no me hubiese Engrado Rojo A todo el amarillo ¿Qué más da? Arriesgó su vida Para mí Eso no se ve Todos los días En el video Bueno Eso sí que es verdad Yo que sé Te ha ayudado Y digamos Que le debes una Pero bueno No sé si Por ser Rojo Va a ser peor O algo No lo sé Mira Aquí está La han dejado Esto mierda Rata Comi De mierda Vaya insulto Vale Pobrecillo Hay que ayudarle Sea como sea Le debemos una Y esta es la nuestra Para Para ayudarle Vale Un guardia arriba Y nosotros Caemos por aquí En este metro El sigilo Se lleva muchísimo Mejor O sea Hay que tenerlo Muchísimo más en cuenta Pero bueno Ah Las taquillas Están cerradas Yo no lo entiendo Vamos allá ¿Sabes? En serio Cinco guardias Contando con el de arriba Que ha pasado Pongamos seis Vale Hay uno que va a mear Amigos La misma puerta Vale Vale ¡Atención a todos! ¡Lista! ¡Granja! ¿Será alguien vivo allí? ¡Mierda! ¡Me están sacando de mis casillas! ¿Irías a hablar con ellos? ¡Que ceder! ¡Yo fui la última vez! ¡Vale, vale! ¡No pasa nada! ¡Voy yo! ¿Veis? Cuando ha salido ese sonido y esa luz... Quiere decir que, bueno, hemos esperado hacer algo... ¡Mierda! Y que gracias a eso, pues... Pasa algo importante, ¿no? ¿Una oportunidad para...? ¡Vale! ¡En serio! ¡Fóllatela, tío! ¡Vale, sí! Aquí tenemos para cambiar la munición y tal, ¿vale? ¡No! ¡Mejor no! ¡Hombo allá! ¡esh! ¡Es Brookly, eh! ¡Deyaman! ¡Ahí hay un cuchillo, eh! ¡Ahí clavon! ¡Tío! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Soy el amo de los cuchillos! ¡Ya lo sabéis! He perdido dos cuchillos, ¿vale? Para conseguir dos O sea, me he quedado igual Soy inútil, tío O sea, no sé Fallo con los cuchillos demasiado Vale, por aquí no se puede saltar Me toca ir por arriba Ha dicho este chaval que tiene un arma de... En verdad, de la que teníamos nosotros al principio Que nos la cogieron Vale, ahí hay un pavo ahí Poma ¿Cómo que alarma, tío? Me han visto, ¿eh? ¿Cómo? Vale, en teoría se esperamos Vale, ese tío va por ahí Vale, ahora vienen por aquí Como no nos han visto En teoría pasarán de nosotros Dentro de poco Y digo dentro de poco y no sé cuándo, en verdad Ha pasado de nosotros Pero increíble Hay un cuchillo, ¿eh? No sé si cogerlo No sé si tirarme a puesta Si me tiro a puesta Tengo que dar un rodeo Pero... Pero increíble Es que así solo he perdido un cuchillo No he perdido dos, tío Y... Creáis que no Eso ayuda En este juego ayuda prácticamente todo Está la musiquilla esta Como de que te han pillado, ¿sabes? Pero... Vamos Nada, está en alerta todo el rato, tío En verdad no quería eso, ¿sabes? Pero bueno Yo creo que tenía que haber... Apagado las luces ¿Vas a subir? Me voy a meter, tío Ahí me ha visto ya, ¿eh? Dos menos Como lo esquiva, ¿eh, cabrón? Vale Como alumbra la luz, tío Que asco Vale No, ahí no estudia, ¿eh? Me parece ¿Cómo que estoy aquí, tío? Nada Habría un pavo con una armadura... Buena, ¿eh? Buena, buena Vale Ahora que no hay nadie Vamos a mirar tranquilamente A ver si hay algo Vale Bala de... Calidad militar Aquí más balas de calidad militar El bater no hay nada Vale, bien Estoy loguito Teoría es por aquí, ¿no? Vale Vamos a ver qué hay en esta sala Nada, nada Bloqueada Vale Pues nada, sigamos Vale 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 Ostras, ¿eh? Esta arma es buena Muy buena, además Silenciador y mira De visión nocturna Esta la voy a usar, pero bien ¿Veis? Aquí Vaya tela Atención Seguimos en alerta Los obstruzos aún andan sueltos Y vigilando Se disparará Todo sospechoso Cambio de guardia en media hora Vale ¿Lo has oído? Seguimos en alerta Al menos podrías tener lista el arma La llego y la ¿Se la has dejado en el burdel? Toma ya Más munición Vale, ahí hay gente Pongamos dos Porque si están hablando entre ellos Pongamos dos Aquí hay uno Ya son tres Vale, son cuatro Aquí hay un panel de luces Voy a apagarlas Vale, son cinco Ahora que viene este A encender otra vez las luces Es cuando El momento exacto Para matarlo Entonces ya que Serían unos menos Entonces la cosa pues Mejora Nos ponemos a este lado De la pared Para que no Nos vea Vale En teoría Ya puede morir Vale Ahora si voy por aquí Es que a mí me Me mola un montón Matar a todos O sea Vale Aquí ya nadie ha visto nada Vale, voy por aquí Ahora ese que se mueve Exactamente es cuando Hay que matar a este Vale No sé si me notáis La voz un poco rara Aunque no sé por qué En todos los vídeos me toca Es porque tengo la garganta Muy estropeada Vale, ahora me viene este Para acá Vale Este no se ha enterado ¿Sabes? Por decirlo No sabe que va a morir Vale Vale Todos eliminados He visto antes 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 Pero bueno He visto antes Esto Otra vez Me cago en Uf Le doy a la tecla Que no es Siempre Vale Apago esto Vale Es exactamente Por donde tenía que bajar Solo que otro sitio Diferente Vale Aquí hay Tres tíos Ahí hay uno Muchas luces Vale Nada Tranquilidad Y si vamos lento Todo se hace Vale Todo bloqueado Menos Voy Voy o tela Espera 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 Que esta escopeta Es muy Muy Aunque no se Si cogerla Tío A ver No 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 Nunca me ha gustado Ese arma Nunca No Apaga Vale Bueno Ha hecho la animación Ahí Torrara Vale Vale El tío sigue ahí arreglando Las cosas Voy a matar Voy a matar A todos No voy a dejar ninguno inconsciente Porque no merece la pena Al fin y al cabo Son nazis Ya lo he dicho antes Pero Es lo que hay Esos dos tíos No sé si matarlos todavía También en este juego Hay que tener en cuenta Si hay cristales en el suelo No Porque hace mucho ruido También Aquí justamente Hay oscuridad O sea No Pueden verlo A no ser que venga uno Exactamente por aquí Que va a ser Que no Vale Dos tíos por ahí Y uno por ahí Hombre Habrá momentos En que no pueda matarlos Eso está claro No sé si este momento Va a ser uno Vale No me han visto Perfecto Ahí hay una queja Vale Ahí está Donde lo hemos matado Menos mal que está esto Para poder ir Así en sigilo Si no sería muchísimo Más difícil Uy Vale Ahora Maldita sea la hora En la que me escogieron Para la infantería Guarda de prisión Y se lo pasa mejor Eh Alex Mira esos fusibles Otra vez Se ha ido la luz Ahora que viene este tal Alex Lo acuchillamos Antes de que Ponga los fusibles Y Sacamos el arma Con mirada Nocturna Y lo matamos a todos Ese es el plan Pero bueno Parece ser que ese Alex No viene No sé No lo entiendo Por qué no viene Venga Uno Vale Eso no se coge No Otra vez No tío Me pasa lo mismo Siempre tío No sé Es que he jugado Otros juegos En los que La C Es para agacharse O levantarse Y Me cuesta muchísimo Adaptarme Aquí Si que le voy a dar A la C Vale No hay nada Aquí Que importe No Vale Espero que no me vean Justo Justo eh Justo eh Vale Vamos a ir por aquí Es que encima Se pueden acuchillar Por delante O sea Este juego es bestial Mierda Se ha caído Me No Eso no No podemos permitir Que nos vean ¿Dónde está el cadáver? Vale ¿Va a venir uno? Eso me mola A ver Ven 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 Por el lado Vale Este no tiene nada Llevo En verdad Un montón de tiempo Este capítulo Este capítulo Va a ser Prácticamente una hora ¿Sabes? Bueno Prácticamente no O sea Va a ser una hora ¿Por qué? Porque No sé Tengo ganas de jugar Y me Es lo que hay Me paso el juego Ahí en En nada Vale En teoría Ya no hay nadie En teoría Sigue ahí Alguien Sí Un poco la radio Que no te enteras ¿No? Muy bien Tío Toma Vale Ahora vamos a ir corriendo No quiero perder muchísimo Más tiempo aún Aunque ya he perdido suficiente ¿Hay una raiva? Sí hay una raiva Sí Buenas Vale Eso por ahí Vamos a darle ya Vamos a ver Que hay por aquí Vale 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 Vagina 2 Y escape Saltamos Aquí hay una bomba Vale 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 ¿Por dónde es? Ah Por aquí Uf No lo veía La horca Va Menom mal que lo hemos salvado a tiempo Pues un poco más y se ahoga, o sea, se termina de morir. ¿Usted tiene alguno o no? Otra vez a correr. Madre mía. Nos ha ayudado otra vez, eh, tío. Uy. Vale, misión cumplida. Creo que por fin ahora nos hemos escapado. Creo, eh. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí que ya llevo ya una hora, eh. O sea, nunca he grabado tanto, pero bueno. Nada, espero que os haya gustado. Gracias por verme y espero que os haya... Bueno, que os siga gustando el juego porque la verdad es un juego bastante interesante y a mí me encanta. O sea, que... Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!